No importa que hoy tú no me vienes, piensas que un día me quesas. Quisiera besarte una noche, entonces me comprenderás. Los días, el sol y la luna, de mi mente me pueden borrar. No hay ni a ella nunca ninguna, que a ti te puede ayudar. Todo es pena y melancolía, tanto me busco con ansiedad. Y te recuerdo, querida mía, para que a mí vives mi soledad.